Llegó un app que simplificará tu vida. Resuelve todo desde donde estés con Katuk. Solo bájate la app desde Play Store o App Store y empieza a facilitarte la vida haciendo de todo a través de Katuk. Llegó Katuk. Llegó Katuk. Llegó Katuk. Llegó Katuk. Tu voz pacífico. El arte de lo resistente. Celeste como el cielo. No, no, no. Así llegué yo al mundo. Dios no me acuerdo, lo dijo León. En el perreo ¡Ay, qué rico! ¿Tienes el hipuerto, hermano? ¡Ay, la que baila, baila, la que baila! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Se la das, se la das! ¡Vean! ¡No! ¡Mira, bolario! ¿Y de ustedes quieren irle a joder a los padres fundadores de esta patria? ¿Qué es el problema de ustedes? ¿Qué carajos hablen los del gobierno sobre los daños? ¡Lazo vale, veee! ¡Al fin volvió nuestro fútbol, señoras y señores! ¡Tenemos Liga Pro! Dos meses tuvieron que pasar para que volvamos a disfrutar de nuestra liga emocionante. Y digo emocionante porque han habido un montón de sorpresas este fin de semana. ¿Quién se imaginaba que el Delfín le iba a ganar al Independiente del Valle del Local? ¿Al ganador de la etapa? ¿Al Matagigantes? ¿Al Top? ¿Quién se iba a imaginar aquello? ¿O que el Deportivo Cuenca en medio de la crisis dirigencial iba a ganar a otro equipo que tiene más problemas dirigenciales como el Club Sport Emelec? Pese a los problemas dirigenciales, el equipo de Emelec en el papel al menos parecía favorito. El Cuenca le terminó ganando. Y los candidatos, los que sí demostraron, los que iniciaron bien y que estuvieron comenzando con pie derecho el campeonato, Barcelona y Liga Deportiva Universitaria. Barcelona se tomó Ibarra, aparte jugó con muchísimo público a favor Barcelona Sporting Club y luego Liga Deportiva Universitaria le ganó al cuadro del Macarada Ambato de manera contundente. La vitamineta estaba ante, como le escuchaba acá en interno Joaquín Saavedra. Estaba ante la vitamineta. Así que fuerte abrazo para todos. Bienvenidos a Suite Presidencial. Para nosotros un gusto saludarlos como todos los lunes en este horario y todos los días estamos en Suite Presidencial Express. No se olviden. En 16 horas, Suite Presidencial Express aquí en el canal de Federación Postera. Ha vuelto la Liga Pro, señores y señores, y estamos recontra contentos por esto. Un gusto saludarlos a ustedes y, por supuesto, a mis compañeros. Joaquín Saavedra, que ya está con nosotros desde el Manso Guayas, donde se respira una tensa calma porque Barcelona está bien, pero Emelec ahí más o menos. Joaco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Chipi? Muy buenas noches. Un fuerte abrazo para todos. Tensa calma, si quieres, desde la orilla de Barcelona, porque Emelec están todos desesperados, molestos, decepcionados, que una vez más se comienza mal un partido, una jornada, una etapa, pierdes el local contra un cuento que solo le había ganado dos veces en su historia y la verdad que fue un golpe durísimo, durísimo. Más allá de que Leonel Álvarez trata de acomodar las cosas en la conferencia de prensa, el golpe es duro y la gente está cabreada. Y Barcelona, bueno, un poco de calma esa victoria, pero igual ansioso para ver qué sucede con el Kitu, que ya lo hagan oficial, que manden el comunicado de la salida del Kitu Díaz y seguir acomodando piezas en el equipo de Jol. Han estimado Chipi y Lazo, lo más grande de Kitu. Joaco Saavedra, lo más grande de Sambo. Fuerte abrazo para ti siempre, amigo. Mabel Basantes también está con nosotros. Un fuerte abrazo, Mabel. Muy buenas noches a todos quienes ya están conectados acá a esta suite presidencial con toda la información en lo que tiene que ver con el mundo de los deportes. Una de las noticias más importantes que transcurrió en este día fue justamente el tema de William Pacho, que llega al Paris Saint-Germain por 43 millones. Y obviamente esto tiene por ahí su repercusión en los equipos que se encargaron de su formación, en el caso de Independiente del Valle. Lo vamos a analizar aquí. ¿Cómo le irá en el París? ¿Qué pasará en este equipo que tiene mucho nombre, que ha sido muy importante a nivel europeo, pero que aún no ha logrado ganar algunas cosas que se ha puesto como objetivo en estas últimas temporadas? Lo vamos a analizar, pero es un gran salto del Frankfurt ahora al Paris Saint-Germain. Tremenda transacción, lo de William Pacho, que es noticia no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo, por la importancia que ha ganado el PSG en el último tiempo. Pero vamos a lo nuestro. Acá nuestro fútbol tiene a dos grandes protagonistas después de esta primera fecha. Liga Deportiva Universitaria y su triunfo contundente ante Macará y Barcelona ante el equipo de Inbabura. ¿Qué mismo pasa con el Kitu Díaz? He visto varias noticias esta mañana. Algunos dicen que se queda, otros dicen que se va. ¿Qué mismo va a pasar con Damián el Kitu Díaz? Porque había una fotografía que estaba observando, siguiendo el partido de Barcelona el día sábado, Cuoco. Sí, Chipi. A ver, lo dijo un colega mío, un amigo mío, que alborotó la espera en la mañana diciendo que puede ser que se quede el Kitu Díaz. Yo hice la consulta también, vi otros programas, ya a esta hora de la noche mucha gente investiga lo mismo. Y volvemos a decirlo, así contundentemente, falso que se quede el Kitu Díaz. El Kitu Díaz se va de Barcelona a Sporting Club, la decisión está tomada, simplemente se está esperando el finiquito. Las dos partes se están cuidando, y mucho, y mucho. Nadie quiere, de alguna manera, en una negociación tan importante, unos valores tan altos, salir a decir algo que incomode al otro, ¿no? Y más a un Barcelona Sporting Club. Sabe que quien tiene el sartén por el mango es el Kitu Díaz, por la deuda tan alta de la deuda pasada, y del actual contrato, y lo que genera este contrato hasta diciembre del 2025. Entonces, en negociaciones tienen que llegar a un acuerdo, y esperar que el Kitu Díaz ceda, o sea, mantenga las cuotas de la deuda, y que ceda en este actual contrato, que es de año y medio que todavía quedaba. Entonces, está en eso, está en eso. El Kitu Díaz no va a seguir en Barcelona Sporting Club. Me llegó más información, que es muy delicada, y que prefiero cuidarme, porque hoy todos te dicen, no, que campaña para ensuciar, o campaña para cuidar al uno, para cuidar al otro. Yo creo que aquí, yo lo que sí digo es, hay mucha gente que le está dando palo al presidente Antonio Álvarez, y está bien, inclusive yo, que me parece que no era el momento, que debía haber esperado hasta diciembre para ver qué sucedía. Pero después me entero de ciertas cosas, y yo digo, aguanten. Yo le digo al hincha de Barcelona, no tomen bandera por nadie. Esperen hasta que todo salga a la luz, para que ahí den una crítica oportuna. Yo sé que es difícil igual, yo sé que es difícil igual creer algo negativo del Kitu Díaz, porque estuvo tantos años en Barcelona. Bueno, pasaron varias dirigencias, pasaron varios entrenadores, y nadie sacó... Pero es cierto eso que dicen que hay un quiebre con la dirigencia de Barcelona. A mí me llama la atención eso. Lo dijo Holland, lo dijo Holland, que es una decisión de dirigencia deportiva, y que ya va a salir el comentario. Pero si el hermano de Antonio lo estuvo condecorando al Kitu hace una semana. Exacto, hace una semana. El hermano, sí. Y ahí es que también te dicen... Ay, que no quiero, me explica la lengua. Dígalo, dígalo. Vamos, Juan, con vos, que es el poncho. Lo condecoraron, lo condecoraron, y el mismo alcalde puede decir en algún momento, mira, que... Puede decir, no estoy diciendo que lo haya dicho, pero si sucede algo de disciplina o algo que no le gustó, que haya hecho contra el hermano, el presidente de Barcelona, él puede decir, pero qué malagradecido, o mira cómo se va a comportar así, si está bien, lo queremos, no sé, no sé. Hay muchas cosas, compañeros, que cada uno de lado y lado va a tocar a la luz, va a decir, pero por ahora se están cuidando las dos partes. A mí me llevo un atenazo. Yo no quiero decirlo porque después van a saldar y van a decir, no, lo hace para defenderlo a Antonio Álvarez. Por eso no me quiero lanzar. Y van a decir, no, ya lo mandó Antonio Álvarez, y se me van a echar la culpa a mí después de que si el Kitu dijo no quiero hacer nada de contrato, es culpa mía. No. ¿Y sabes por qué lo digo? ¿Sabes por qué lo digo? Porque yo sí creo que el tuit de Tusk lo perjudicó al Kitu Díaz, que fue parte de todo lo que analizó la dirigencia para dejarlo fuera al Kitu. Tremendo, tremendo. Yo no sé qué opine Mave, pero en este caso creo que los hinchas de Barcelona tienen que virar la página posiblemente y darse cuenta de que hay que ser hinchas de los equipos, más allá de los jugadores del Kitu Díaz, el agradecimiento gigante, lo decíamos en el suite presidencial express, lo más grande que ha tenido Barcelona en el último tiempo y está en el top de los más grandes de toda la historia. Tu marido. Pero de Liga, de Liga. Claro. A Liga. A Liga le hizo horrores del Kitu. Claro. De Liga. Y también en los clásicos. Liga de Kitu, le decíamos. Así que, bueno, no sé qué pides tú, mi querida Mave. La realidad es que no continuará el Kitu, que la página, como lo decía Chipi, hay que pasarla, porque si bien es cierto, ahora tienen otro fichaje en Barcelona Sporting Club. Es muy difícil que se convierta en un ídolo de la noche a la mañana. Mire que, de hecho, de los equipos del fútbol ecuatoriano, al personaje como ídolo que lo reconocíamos al 100% era el Kitu. Liga, MLE, hace tiempos que no tienen un ídolo así como lo tenía Barcelona, que era el Kitu Díaz. Y en esta ocasión, pierden a esa pieza fundamental, que era clave, pero como dice Joaquín, hay cosas más allá que no sabemos y lo que haya pasado entre la dirigencia y el Kitu, si es un alto a actitudes o no, lo que sea, porque nosotros suponemos, porque aún no se confirman o han querido dar declaraciones de lado y lado, pero la realidad es que algo pasó, que se quebró algo ahí adentro y que precisamente por eso se toman estas decisiones drásticas, pero decisiones al final que le llevarán por nuevos rumbos a Barcelona. Esperemos que se le sigan dando las cosas como se le dio frente a Imbabura. Por eso le decía cierta calma ahí en Barcelona por el triunfo con Imbabura, pero luego pasa esto, en donde están realmente preocupados dicen en MLE, pero en donde hay fiesta, es en una de las ciudades más bonitas del Ecuador. Sí. Cuenca. Diga que no, señor Saavedra. Deportivo. Bello, Cuenca. Bello. Bello. Sí o no, Mabel. Hermoso. Las cascaritas. Se come delicioso. Y vamos justamente a presentar Tiempo Extra aquí en Suite Presidencial porque tenemos a un gran amigo de la casa que está con nosotros, que está en Deportivo Cuenca y nos va a contar más detalles de este triunfo importantísimo que tuvo ayer la escuadra Morlacan Temelec. Presentemos Tiempo Extra. Con nosotros directamente desde la Atenas del Ecuador está Luis Miguel Escalada, el pichu, el gerente deportivo del Deportivo Cuenca para contarnos todos los detalles de este partido, de este triunfo valiosísimo para el Deportivo Cuenca, ese gol de Lucas Mancinelli que puso a vibrar a toda la afición Morlaca. Bienvenido, querido pichu, a Federación Postera en Suite Presidencial. Hola, Chiqui. Un gusto. Gracias por la invitación. Joaquín Amave, también un saludo grande. Bien, contento, feliz. Siempre lindo arrancar la semana ganando, así que nada, estamos contentos ya preparando el partido del viernes con Orense, pero haber logrado el triunfo ayer, la verdad que muy gratificante y los chicos, la verdad que se entregaron al 100% para poder lograrlo. Así que feliz y orgulloso del plantel que pudimos formar. Oye, Pichu, ¿cuál fue la base de este triunfo del Deportivo Cuenca, de esta victoria tan importante? ¿Cómo ha estado el trabajo en medio de los momentos de tensión que se vivió en esta paralización, los cambios de entrenador y todo eso? ¿Cuál fue la base para ganar la CMLE Gallera? Creo que la unión de los chicos, más allá de los inconvenientes que siempre tiene el Deportivo Cuenca, siempre está pasando inmerso en problemas, a veces institucional, administrativo, bueno, hay época de elección y todo, bueno, todo el mundo sabe que en el club hay como dos cabezas, el vencedor y el grupo dirigencial que están ahí en el medio, yo estoy en el medio tratando de poder mediar entre todos, como digo, soy el hijo de los papás separados, entonces trato de poder llevar a la fiesta de la mejor manera y creo que más allá de eso, siempre, como digo, le dije a las dos partes, si lo tratamos de tener bien a los chicos, al plantel, me ha pasado a estar del otro lado, vamos a tener más chance de ganar, creo que tratando de dándole tranquilidad y algunas cosas y ellos ayer demostraron que más allá de todo, con la teoría en Copa de Ecuador también, más allá de los inconvenientes que podamos llegar a tener afuera o en el club administrativo, ellos dentro de la cancha entran y se juegan la vida, juegan su prestigio, juegan su nombre, el de su familia y creo que ayer quedó demostrado que están para cosas grandes, depende de ellos, más allá de que nosotros como club también nos tenemos que ir organizando y tratar de poder acompañarlo y sumando a esa ilusión que ellos nos van a llevar a cabo fin de semana, fin de semana. Acá lo hemos conversado la vez que nos acompañaste en nuestros estudios, decíamos, Luis Miguel Escalada llegó al fútbol ecuatoriano, llegó a Emelec, fue goleador en Emelec, se metió en el corazón de esa hinchada y también lo defendió a Deportivo Cuenca, no solo ahora como gerente deportivo, sino también en cancha. ¿Cuán especial para ti fue ese partido de ayer entre Emelec y Cuenca? Obviamente, como dije siempre, la gente me tiene muy identificado con Emelec porque es donde mejor me fue fútbol fútbolísticamente, ayer la gente me tuvo mucho cariño, creo, más allá de que éramos rival y siempre agradecido por el cariño que me tienen hacia mí, así que nada, por ese lado contento, siempre es especial volver al capo por todo lo que viví en mi etapa de jugador, pero hoy me encuentro en otra etapa que es director deportivo, entonces estoy contento, feliz Akan y Cuenca, sabíamos que ayer era una posibilidad muy importante de poder ganar porque Emelec no está pasando un buen momento también en todo sentido y gracias a Dios quedó demostrado en la cancha que lo pudimos lograr. Joaquín Saavedra y Mabel Basantes también están con nosotros, Joaquín. Luis Miguel, es definitivo que más allá que hoy estés estudiando los colores del Deportivo Cuenca como director deportivo, la gente te quiere, has tenido buena relación con la gente de Liga de Quito, con la gente de Emelec, ya le preguntaba a Chipi sobre cómo lo viviste en el partido, pero cuéntanos un poquito de esa posición que estás, ¿no? ¿Qué nomás te toca hacer? ¿Cómo convences a un grupo cuando hay temas de deudas? Lo que bien decían no de los padres negociados, pero aparte en la gestión, en el convencimiento, en el acompañamiento con los jugadores para unirlos, para tenerlos bien, sabemos muy bien de las diferentes personalidades que existen en el fútbol, lo está viviendo Barcelona con el Quinto Díaz, en todos los clubes hay personalidades y caracteres diferentes, ¿no? Cuéntanos cómo está tu manejo con el grupo. Hola, Joaquín, ¿cómo vas? Bien, yo creo que la experiencia que me he ganado jugando y estando cerca y la verdad que como decimos, tener buena relación con algunos clubes fue que me abrió la puerta acá y creo que eso, ser buena gente creo que me llevó a este lugar y trato de ser siempre con la verdad, por más que a veces duela y la organización de nosotros y la organización de nosotros como club creo que le falta mucho todavía y estamos en un camino que creo que vamos a ir bien el económico creo que con la nueva cablera vamos a estar más tranquilos en ese sentido después el club se tiene que reorganizar y buscar recursos para poder estar al día con los chicos pero como le digo te dije antes repito, si nosotros lo tenemos bien con las cosas mínimas no te estoy diciendo que tengamos que seamos Real Madrid pero con cosas mínimas para tener a los jugadores profesionales y los tengamos se las podamos dar creo que ellos lo van a responder en la cancha como le hicieron el domingo así que hay que tratar de gestionar eso yo la verdad que soy un tipo que no me caliento casi nunca y trato siempre de ver el lado positivo la relación con los chicos es buenísima yo tengo una relación cercana con la mayoría con algunos de jugado con algunos menos enfrentados entonces eso me da la libertad de poder hablar con ellos de otro punto de otro punto de lado entonces yo creo que ahí está la ventaja mía y tratar de poder también llevarle soluciones y no traerle problemas en la decisión del cuerpo técnico cómo ha caído este nuevo cuerpo técnico porque en el camino hubo justamente un cambio los jugadores que se pudieron mantener seguramente alguno se quiso ir o pasaron ciertas cosas cómo lo comprometieron y cómo ven al nuevo entrenador también que comenzar ganando y de visitante en Temelec es un aliciente tremendo para cualquier equipo sí obviamente pasaron mucho inconveniente en el camino estaba un técnico que le había ido muy bien en la etapa anterior y el club estaba tranquilo pero bueno pasaron los inconvenientes de salir una propuesta de afuera optó por irse nada tuvimos que salir al mercado a buscar un técnico ver cuál nos convenía en la parte económica también nosotros estamos siempre atados es una realidad entonces no es que podemos ir a buscar a Mourinho y nada entre las carpetas que teníamos yo pensábamos que Andrés Karevic era el mejor por un montón de circunstancias entonces nada le dijimos a él creo que ha caído bien el grupo está comprometido yo creo que el grupo que tenemos es un grupo muy sano de chicos hay 4 o 5 grandes después muchos chicos jóvenes que tienen la visión de poder hacer una carrera de fútbol larga así que ojalá que podamos lograrlo yo como te dije antes trato de acompañarlo de guiarlo de decirle por dónde es el camino después ellos son los que deciden siempre el jugador es el que decide adentro de la cancha así que nada gracias a Dios ayer arrancamos con pies derecho ojalá que podamos seguir en ese camino con esta victoria la última parte para que vaya Mabel con esta victoria y con lo que se habló en la previa cuando te contrata Pichu ¿para qué está Deportivo Cuenca esta segunda etapa al menos? yo digo siempre a mí no como dirijate siempre voy con la verdad a veces hay gente que no le gusta y le molesta nosotros estábamos para entrar a una copa es la ilusión de todo ojalá podamos yo en mi sueño para mí entrar a la Copa Libertadores sería ganar el título con el Cuenca hoy como estamos por la situación que está pasando el club económicamente y todo entonces creo que nosotros el cuarto puesto sería salir campeón para nosotros entonces de ahí al octavo que es el que entra en copa si estamos más arriba mejor y si entra la obligación sería para nosotros entrar a la copa eso es lo que yo me propongo como director deportivo para eso armamos el equipo para eso mantuvimos a unos chicos que tal vez un momento cuando pasó todo el problema se gustaron un poco por la situación pero traté de convencerlos de que que tienen que quedarse acá que el Cuenca es una vidriera hermosa que es un club lindo una ciudad linda y que siempre y que siempre Cuenca parece que está por caerse para estar liquidado y no es sur y eso lo demostraron ayer ellos en la cancha y estoy orgulloso de todos los chicos que se conforman el plantel muy buenas noches Luis bueno preguntarte un poco si bien es cierto ahora tienes funciones en Deportivo Cuenca como gerente deportivo y tal vez esa perspectiva desde ese punto pueda ayudar un poco más fuiste un ex de Melek lo hablábamos al principio muy importante también para el cuadro azul pero ¿qué crees que pasó con club con clubes por Melek? ¿qué crees que sucedió que en estos últimos años no ha logrado ser el protagonista que muchos esperaban desde tu punto de vista ahora como gerente deportivo y obviamente uno de los ex futbolistas del cuadro azul muy importantes hola Mami ¿cómo estás? espero que bien nada lo que veo es lo que ven ustedes de afuera yo hago un poco de desorden se ha cambiado la administración aparecieron muchas deudas y Luna se encuentra inmerso en muchos problemas que lo llevan a cabo es hasta no poder incorporar y creo que nada ese es el gran problema que tiene Melek no puede sumar jugadores que tienen que que tienen que jugar con la plantilla que tiene y que la plantilla que tiene tal vez es corta y no tiene mucho recambio para para los que es Melek hoy en día un club importante pero básicamente creo que está inmerso en esos problemas y creo que le va a costar mucho salir de ahí y Luis ahora hablando de los equipos para esta segunda etapa porque siempre hablamos previos antes de que ya se den varios resultados que este fin de semana sorprendieron uno de ellos justo fue el de Deportivo Cuenca que felicitaciones también por ese inicio en esta primera fecha pero preguntarte a qué equipo Deportivo Cuenca le teme mucho para esta segunda perdón etapa porque si bien es cierto hay equipos que han venido conservando la base otros se reforzaron más otros menos pero ¿qué equipo le teme Deportivo Cuenca en lo que resta de esta Liga Pro 2024? No, más de temer no le tememos nada a nadie o sea podemos jugar creo que le podemos competir a cualquier equipo de los que están en la Serie A mano a mano como le dije de entrada nosotros de local no podemos regalar puntos tenemos que ser fuerte y si sacamos puntos visitantes vamos a estar en el pelotón de arriba después obviamente hay equipos como Liga de Quito como Independiente como Barcelona que tienen un presupuesto mucho más alto que el nuestro y que tienen una plantilla mucho más amplia entonces ellos obviamente tienen otras obligaciones que a veces no las tengamos y esos son equipos que son a temer un poco pero después como digo nosotros a cualquiera igual de esos tres equipos que te nombré le podemos ganar tranquilamente no es que vamos a ir al partido y vamos a decir ya estamos perdidos o sea eso sería una locura nosotros estamos tranquilos ilusionados el arranque la verdad que fue muy bueno me ilusiona a unos chicos que volvieron a jugar y que tienen poco tiempo en primera y que demuestran que parecería que hace mucho tiempo están y eso es lo que me deja tranquilo por ese lado vamos a luchar hasta donde lo den la herramienta creo que tenemos un buen plantel y nada para que podamos clasificar una copa sea Libertadores mucho mejor porque sería algo muy bueno para el club y ojalá que lo podamos lograr Luis Miguel tú fuiste delantero importante en la historia del fútbol ecuatoriano de los extranjeros más importantes en esa posición que ha venido en el último tiempo en esa condición ¿qué consejos les has dado tanto a Magnin como a Mancinelli que son los pilotos de ataque del Deportivo Cuenca en tu condición? lo vemos muy bien a Mancinelli es ya un símbolo del Deportivo Cuenca siempre siempre se presenta muy bien y Magnin ha aparecido a marcar varios goles importantes cada uno tiene su digamos su estructura de jugador y él o sea Pablo y Lucas Lucas bueno hace mucho tiempo que está es un ídolo del club creo que como le dije a él otra vez es la bandera nuestra es el capitán nuestro y yo con él me siento identificado porque es un chico que tiene como una profesionalidad parecida a la mía cuando jugaba que trata de unir a todo de llevar todo para adelante más allá de las circunstancias que a veces puedan ser negativas en el club él tira para adelante y eso me pone contento por cómo es él en el grupo y después nuevamente la cancha queda demostrado que se juega la vida y que deja todo para que todo salga bien y Pablo al principio obviamente cuando estaba viéndolo en mi casa tuvo un arranque no tan bueno pero después terminó la segunda etapa muy bien y yo creo que es un jugador clave porque de esos nueve que ya no hay mucho que los nueve antes son mucho más estáticos y Pablo corre por todos lados se mueve y tiene buena técnica aguanta la pelota entonces eso y tiene gol así que eso me deja tranquilo porque estamos en esa parte estamos bien Pichu y ahora también hablando un poco del tema de la Copa Ecuador ¿qué opinas? también porque se dio de último rato la organización en las fechas y ahora están ya en los octavos de final y el rival que se les viene también es complejo Bueno en la Copa Ecuador sí obviamente la organización fue un poco digamos todas apuradas pero bueno se hizo estamos ahí pudimos ganar la manta bien ahora nos toca la Liga de Quito no tenemos fecha todavía cuando vamos a jugar pero bueno vamos a ver hay que afrontarlo sabemos que es difícil allá pero bueno vamos a tener una ilusión de poder seguir avanzando Fuera del tema del Deportivo Cuenca querido Luis Miguel en este mismo estudio recuerdo acá en nuestras butacas te preguntábamos respecto a Sánchez Vaz y al técnico de la selección hoy el seleccionado ha sido Sebastián Becacese ¿qué opinión tienes sobre este entrenador que es de la nueva camada de técnicos argentinos que saben de las nuevas tecnologías y que estará llegando esta semana para ser presentado? Nada creo que me parece un buen técnico joven con mucha capacidad creo que es un tipo muy trabajador creo que por lo que leí la clave también está que creo que se eligió bien su ayudante va a ser Guillemarino que lo tuvo compañero en Boca y después Nico Chiesa que también tuvo con Alfaro que estaba con Carlos Teben independiente y Nico Chiesa es un pibe que vive en Italia que siempre le veía a los jugadores a Alfaro y ahora va a venir el ayudante también con Becacese y eso creo que es un punto alguien de adentro que ya sepa el camino y cómo está la federación y todo eso es un punto importante para Becacese ojalá que le pueda de la mejor manera porque si a Ecuador le va bien a todos los que estamos acá inmersos en el fútbol nos va a ir bien definitivamente queda así Pichu te queremos agradecer una más sí Joaco yo una adelante la última en mi parte qué opinión tiene sobre el trato a los ídolos justo mencionabas a Mancinelli en MLE Nacinelli nos que hacía despedidas cumplía un tiempo y ya no continuaban los jugadores por ahí saltaron algunos ahora está el tema de Quito Díaz tú qué opinión tienes sobre el trato del jugador que tiene historia en un club Pichu obviamente vos para ser y de un equipo te lo tenés que ganar hay jugadores que se lo ganan con el tiempo después que están mucho tiempo en el club y logran cosas importantes sí he notado que gana Ecuador que a veces hay clubes que no tienen muchos ídolos a veces no tienen ídolos con el MLE para mí Quito Juárez tendría que ser el emblema del equipo por el tema que fue goleador y nunca nadie lo pudo superar y esas cosas pero a veces no tiene no está catalogado digamos allá arriba tan arriba con la gente y eso obviamente el ídolos lo hace la gente o sea el Quito Díaz creo que ganó cosas importantes con Barcelona era uno de los últimos como Mati Ollola pero tal vez el Quito sí tiene un poco más de espalda pero no sé qué pasó en el camino y bueno ahora termina quedando afuera que el trato obviamente capaz que no es el mejor ¿entendés? entonces eso no realmente no es bueno ni para el club ni para el jugador ni nada pero bueno a veces pasan cosas que en el medio que uno no sabe y nada las tiene que respetar porque solamente lo ve de afuera Picho la última la última nada más y ahora que lo recuerdo mencionaste al inicio que tú tienes que ser una suerte de mediador en la diligencia entre el grupo inversor y la presidenta ¿cómo es esa relación? quisiera que nos cuentes un poco más de detalles y sé que no es tu competencia porque la competencia es la parte deportiva pero económicamente ¿cómo está el Deportivo Cuenca? en relación con los dos tengo buena relación yo vine hace un poquito a club entonces trato de como que no contaminarme de todos los estos son los kilómetros que puede ya haber y trato de mediar entre los dos y tratar que el club esté por delante de todos esa es la realidad digamos que estoy haciendo y que digamos como me compete en el día en el club después obviamente yo vine para elegir los jugadores para elegir el campo técnico para que a los chicos no les falte nada para que estén mejor sabemos la situación económica del club que no es la mejor tiene el problema que tuvieron la cablera anterior que no le pagaba ahora como le dije antes creo que vamos a estar mejor creo que no vamos a acomodar de acá a fin de año vamos a tratar de poder estar al día creo que para el Cuenca sería algo algo histórico porque yo creo de la época cuando yo jugué yo jugué en el 2010 pero desde ahí creo que nunca estuve en el día entonces sería algo histórico ojalá lo podamos lograr sabemos que no es fácil pero como le dije a la presidenta y a Alejandro que es el realizador tenemos que trabajar en eso para que podamos terminar en fin de año los chicos se ponen a la casa estando al día y creo que lo podemos lograr depende exclusivamente de la gente de la administración o sea lo tenemos que arreglar y nada ojalá que lo podamos lograr y nos vayamos a fin de año al día y clasificado a la copa y vaya que comenzaron muy bien pese a todas estas adversidades con ese triunfo se habla bien del Deportivo Cuenca y eso es favorable ya sabes que acá esta es tu casa querido Pichu te esperamos cuando estés por la capital mientras tanto disfruta esa gran gastronomía que hay en Cuenca saludo ahí cuando quieran venir están invitados ahora al Deportivo Cuenca siempre me avisan y se vienen para acá oye a propósito de esto de gastronomía ¿cuál es el plato morlaco que más te gusta Pichu? yo soy raro viste que le dije la otra vez que no como casi no como casi nada los de a mí me invitan a comer ahora con este viste con este cargo que tengo que todos me quieren invitar a comer pero no como casi poca comida ni cuí ni cacarita ni nada soy medio raro y le haces al mote mote pillo mote sucio no tampoco tampoco me gustan las hamburguesas si el buen asado 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 y ferné gracias Pichu hamburguesa y ferné no vamos a ser tranquilo perfecto el mate ya estoy bien gracias Pichu un fuerte abrazo para ti que te vaya muy bien abrazo abrazo goleador éxitos al Deportivo Cuenca siempre una una gran persona Luis Miguel Escalada que ha estado con nosotros acá en suite presidencial Emelec mal ¿no? o sea lo de Emelec ayer con Michael Solis en la delantera poco lo del bombillo y manchas coroso tratando de hacer lo que pueden no son delanteros de oficio pues no 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 y clubes por Emelec no es de ahora tal vez ahora se agravó la situación pero ya lleva muchos años así después de ese tricampeonato fueron muy pocas las ocasiones en las que lo vimos como protagonista en un principio creíamos que era cuestión de trincas en los camerinos que no dejaban trabajar a los directores técnicos más adelante se empezaron a dar los temas de administración dirigenciales del cambio de presidente y todo ha perjudicado a clubes por Emelec y no logra salir de esta mala racha en la que está al principio del año lo decíamos y vuelvo a recalcarlo para nosotros era uno de los candidatos por como se venía reforzando pero incluso incluso mire que tanto el año anterior como este con buenos fichajes cae en esa mala suerte de que sus fichajes se lesionan de sus buenos jugadores se llegan a lesionar y se queda sin recambio con un gran nivel digámoslo así una variante que tenga un nivel alto que pueda reemplazar a su director a su jugador por ejemplo el año anterior Miller Bolaños este año Facundo miles de cosas que le pasan a clubes por Emelec y que no se solucionan aún y este tema también de este 2024 en lo administrativo que lo perjudicó muchísimo más dirigencial administrativo con los jugadores Leónel Álvarez ni sabía que no iba a poder contratar jugadores y llegó molesto cuando a la pre-temporada a él le dijeron que se iba a poder contratar no pudo contratar a nadie a pesar de eso se ha quedado en el club le tiene fe a varios jugadores le dio la oportunidad a Taborja que vaya de 5 ayer pero si no tienes delantero no se puede hacer nada los tres que estaban adelante o el cuarteto que estaba adelante no tienen goles este año en un campeonato ecuatriano entonces era difícil después si tú la querías tirar al área ninguno cabecea y era perder situaciones de juego que con un delantero de oficio algo más hubiera sacado y yo sé que también es muy complicado hacer debutar a un juvenil porque estaba Gonzaga pero te diste cuenta cuando ingresó Gonzaga que tiene movimientos delanteros movimientos que son justos y necesarios para dentro del área marcar alguna diferencia ahí yo vi una que pesca después del rebote contra Hamilton Piedra Hamilton Piedra también hizo muy buen achique después de dejar ese rebote o la de cabeza que te gana en el aire movimientos del delantero que hacían falta delantero de oficio por más que sea juvenil es algo distinto que no tenía Melec durante todos los ochenta y pico minutos que jugaste que entró Gonzaga después el otro juvenil también entró bien Chamba no entró tan bien ahí podían haber pasado doscientos minutos y no tenían no pasaba nada ahora con Gonzaga hay que verlo al juvenil pero si da pena si da pena que cuando los equipos grandes apelan a juveniles yo lo veo más por obligación que por convencimiento en este caso puntual es más por obligación que por convencimiento al no poder haber fichado absolutamente nada en esta segunda etapa tienes una prohibición y vamos a ver Jaime yo vi que no está en disposición lo decías muy bien lo de Castelli lo de Novoa que llegaron y mira uno se perdió en una etapa y el otro se perdió todo el año o sea varios nombres más que no han dado lamentablemente es una pena lo que sucede en Melec si en general yo creo que este es un año ya perdido para Melec y hay que depositar la confianza en los muchachos y tratar de poner la casa en orden dirigencialmente hablando para luchar por el próximo año esa es la una cara de la moneda de la señora la otra cara es la de Barcelona que le ganó a la invadura contundentemente tiene un gran plantel Barcelona Sporting Club pese a todo con la manchita de eso que pasó cuando habían días no sé si manchita o manchota en realidad porque es el jugador más importante del último tiempo de Barcelona por no decir de la historia y eso se hace que en Guayaquil se respire esa tensión de lo del Quito Díaz y como lo decía Joaquín al inicio hay muchas cosas a mí me llegó una información que también en interno en interno podría preguntarle a Joaquín si no es más que rumor pero hay tensión pero siempre es clave algo compañeros es lo que le decía el picho escalada cuando hay dudas cuando hay mal ambiente una victoria te puede unir a un grupo te relaja claro era clave era clave luego de la salida del Quito Díaz que gane Barcelona y que sus extranjeros demuestren porque yo criticaba que se había ido el Quito y se había ido el polaco que Octavio Rivero todavía no da y viene Octavio bombazo y es bello igual y entra y el chiquito Yola que no había tenido chances con Holland está entrando y está marcando diferencias entonces eso es clave que según el grupo y tú lo veías también ahí abrazándose todos y la verdad que Chipi atención ustedes vieron quién salió de capitán ustedes lo vieron Burray no pues salió Trindade de capitán ah Trindade salió Trindade algo pasó algo pasó el fin de semana pasado algo grave sucedió en ese viaje no se va a atrever a decirlo así de frente pero que algo pasó algo pasó y se han dado ciertos movimientos y dentro de ellos este tema de la capitán yo también yo también he escuchado algunas cositas en cuanto a Barcelona extra micrófonos y extra futbolísticas también de lo que sucedía dentro del Camerino pero aún así más allá de lo que dice Joaquín porque tenemos que darnos cuenta o ir a las fuentes o investigar y mire en rueda de prensa preguntan en Barcelona en cuanto a la rueda de prensa que fue la semana anterior con dirigentes incluso del vicepresidente y lamentablemente dijeron que no podían dar que eso le competía netamente a la parte deportiva pero esas cosas son las que te empiezan a ti como periodista y asumo también a los hinchas de Barcelona te ponen a dudar porque no hay una respuesta clave porque no hay un comunicado o un oficial no dicen nada no dicen nada y el presidente está fuera del país y por eso se especula exacto porque el presidente tampoco se ha salido a dar declaraciones y en la rueda de prensa no quisieron hablar exacto no quisieran hablar y todo pero los dirigentes pero los dirigentes se va a dar un comunicado esto es de dirigencia deportivo y se va a dar un comunicado pero yo estoy de acuerdo con ustedes y aquí Antonio Álvarez no se puede poner molesto con nadie todo el mundo está preocupado con su situación hasta que él hable hasta que él hable hasta que él aparezca se van a dejar los murmullos en el pasillo se van a dejar las presiones o los cuestionamientos tiene que aparecer tiene que romper el silencio claro porque lo que se está hablando en torno a él es muy grave aquí nadie se puede poner molesto si uno viene y dice esto porque es lo que está sucediendo hasta que aparezca si a lo mejor mañana te dicen no que tuve un problema personal no que hay un tema de salud de un familiar no que me estoy por un negocio porque me dio la gana está bien pero hay que decirle hay que comunicarlo porque si no todo el mundo va a hablar y pensar mal de la situación Joaquín Saavedra no se enoje no, no, no yo estoy contando la situación porque yo entiendo al hincha el hincha está está preocupado ah, es un audio grabado antiguo sí de nuestra última pelea no, pero pero es verdad lo que estoy diciendo ya está sacando comunicado sale ya vive inostrosa sale la historia de CC sale la casa sale la Yai todo el mundo especula claro y tú que eras tuitero que eras activo que estabas a pool siempre contestabas no estás y además mire vas a alimentar esa especulación la vas a hacer agilitar exacto fue clave también las declaraciones del representante de Damián Elquito Díaz porque él dice fue una neta decisión del presidente y por eso también Holland procede y ahí es cuando a nosotros nos salta la duda porque en un principio decían que era solamente decisión del director técnico es toda una confusión y en este momento con una persona una figura tan importante para Barcelona en el Sporting Club me alegra mucho que su primer resultado haya sido positivo porque fue una salida dura para el cuadro pero aún así no le veo a Inbabura como termómetro para lo que le vendrá más adelante a Barcelona mientras se pelean en el Guayas se pelean Barcelona en Mele ganó Barcelona bien 5-0 te acuerdas y te duele exactamente en el 2016 ya supera lo jefe George le goza nomás acá en Quito el caballo de Joaquín del año anterior está avante le ganó 4-0 a Liga Macará el caballo de este año también le deposita este año trajeron un español que vino a aprender nuestra cultura como Félix a este equipo le faltaba vitamina señor Saavedra es totalmente distinto solo un detalle con lo de William Pacho más de 6 millones de dólares que le va a entrar a Independiente del Valle que equipo millonario que equipo grande que es Independiente como sigue creciendo y sigue teniendo porcentajes de muchos jugadores que están al exterior que le van a seguir inyectando económicamente al equipo que está mejor que todos en ese casillero el mejor equipo económicamente que tiene el país es Independiente del Valle por este tipo de transacciones por este tipo de movimientos y ahí le van a entrar más de 6 millones de dólares porque si hacíamos leí hoy que tiene el 15% todavía de despacho entonces si se va a 43 millones de euros imagínense ahí ahí hace más de 6 millones 450 mil euros y los derechos deportivos los derechos de las juveniles de formación más billetes bien bien por Independiente 6 millones y medio de euros le entrarían a Independiente del Valle por esa transacción es tremendo el campeonato financiero lo tienen ganado todos los años los dirigentes de Independiente la cosa es ganar el campeonato futbolístico superado y todos los años superado y por lejos ya se van a inventar más a ver que en cualquier momento saca selección de discapacitados saca selección de discapacitados el Valle de los sueños tanta plata que la meten en todos lados claro sí el tema es ganar el campeonato futbolístico y en ese Independiente no está tan bien que digan creo que el tema de Gandolfi Gandolfi no ha sido un acierto para el cuadro Independiente del Valle lo extrañan a Anselmi a momentos pero sabe que escuchaba el otro día que me pareció gracioso que le suban al DT Independiente Juniors que le ganó al ídolo a primera y Gandolfi vaya a dirigir en la Serie B ni ganando la primera etapa convenció Gandolfi y ahora pierde el invicto Liga Pro contra Delfín sí y contra un Delfín que no es un gran equipo fue asistente de Ruth Van Nistelro no asistente de Ruth Van Nistelro claro tiene su experiencia en Europa y todo cuidado es verdad no están descabellados no digo que Gandolfi vaya independiente si llega a salir en algún futuro Gandolfi puede darse como opción o al menos analizarlo porque yo igual creo que Pellerano va a ser el hombre en cualquier momento que le tome la aposta a Gandolfi tremendo y lo que les decía sobre Liga Deportiva Universitaria hay un cambio total en torno a la imagen de Liga con Vitamina Sánchez Johan Julio es otro jugador parece que nos cambiaron a Johan Julio en el primer semestre del año porque no rendía no estaba bien ubicado seleccionó Alcácer lo tenía en el banco y así mismo tenía en el banco a jugadores que son muy importantes para Liga hoy como Lisandro Subaray Vitamina Sánchez ha llegado a Liga y creo que le ha caído muy bien al grupo al plantel a la directiva a la hinchada y eso finalmente lo tiene triunfando a Liga Deportiva Universitaria Julio estaba tan incómodo con Alcácer que hasta el rato en el que se fue subió la historia matándose de la risa no sé coincidencia qué fue pero Julio ahora sí está rindiendo en modo 2023 y es una gran diferencia en relación a los años anteriores lo hizo con el We Ready ya demostró el torneo internacional y ahora Liga Pro sigue enchufado veremos con Cumbayá sí habrá que medirlo a Liga Deportiva Universitaria habrá que verlo con los más pesados exacto habrá que verlo a Liga medirse con un equipo más fuerte en la tercera fecha lo tiene Aucas aunque Aucas anda medio a capa caída pero más adelante ya midiéndose con los equipos importantes habrá que ver pero ratifico yo el viernes les decía soy después del candidato para la segunda etapa Liga y ahora acá me mostraron un criterio de Marcos Mondaini que hace periodismo deportivo ahora en Guayaquil es un ex jugador que dice preparen todo porque la final otra vez será Liga Independiente ojalá veamos ojalá usted quiere que sea Liga Independiente ¿por qué mostrar? se lo ve bien a Liga de Quito pero hay que verlo con equipos más fuertes porque hasta Cumbaya todavía hay que aguantarse pero después ya verlo contra Independiente del Valle verlo contra Barcelona verlo contra Católica 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 Orense Orense no sé si le toca de visitante de local creo que ya le tocó de visitante de local ya le tocó allá a Orense y le metió tres que se hace más fuerte igual sí 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 esperemos que le que le vaya bien a los equipos que están demostrando que en esta primera fecha demostraron buen rendimiento aún así yo sí digo no es termómetro ni para Barcelona ni para Liga Mácara espero que en las próximas fechas les vaya bien lo que sí es que hay que destacar que aprovechan estas oportunidades en el caso del cuadro de Liga y también de Barcelona Sporting Club de visita ganan esos puntos son muy importantes de local no deben tener margen de error si quieren llegar a una final y quieren seguir en esta buena racha con la que empezaron en esta primera y por si acaso para la people que siempre nos siguen ya estamos haciendo las gestiones para tener los goles de acá estamos haciendo todas las gestiones todas las gestiones ojalá lleguen a buen puerto atentos Zapping atentos Zapping los goles de acá es buena gente Zapping es buena gente están con otra actitud con otra forma de manejarse tratar de llevarse bien con todo claro aquí es un llamado a nuestros directivos te leen pero que también podamos pausar mover aquí analizarlo y le sacamos chocolate eso le sacamos le sacamos del jugo así que amigos podamos analizar su pantallita de foto tenemos tremendo video wall ahí con usted chiqui para pausar la jugada y meterle la palpa amigos de Zapping aquí les hacemos chi 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 le 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 viva Chile si quieren pero los goles los goles presentemos el enchufado acá en suite presidencial de Federación Postera tu voz pacífico el arte de lo resistente el enchufado que llega a ustedes gracias a tubos pacífico tubos pacífico buscas tuberías de alta calidad y seguridad solo tubos pacífico te ofrece tuberías plásticas 100% libres de plomo con la mayor resistencia al aplastamiento e impacto tubos pacífico calidad que fluye candidatos para el enchufado ya se lo nombró a Johan Julio ayer en horas de la noche le vi el video de Mave así que candidatos para mí otro de los candidatos y bueno repito equipo pero me parece muy importante lo de Alex Darce que semana a semana en la primera etapa lo nombrábamos y ahora por qué no destacarlo también sabe que justo estaba leyendo algunos datos en la transmisión del partido qué número que tiene a 5 exacto ya cumplió los 20 goles con liga en 25 partidos jugados 20 goles de estos sumando serie A y torneo internacional que también ha marcado pero lo que quiero destacar es que aquí en la liga pro de los 16 equipos a 5 equipos nada más no ha logrado marcarle esto es a Libertad a Lorenze a Emelec a Barcelona y a Deportivo Cuenca muchos dicen claro a los grandes como Barcelona a los de nombre como Emelec porque tiene nombre tal vez no es bien en una buena racha pero tiene nombre no le ha logrado marcar pero aún así qué importantes han sido los goles de Alex Darce por eso yo lo destaco fue su doblete ayer y también quiero hacer mención a Miguel Parrales de Lorenze que tuvo doblete porque ya con minutos ya consolidándose en un equipo que puede jugar como titular fue y destacó y se llevó el doblete solo le faltó subirse al gusanito con el bananerito de la alegría que tenía y bien entró bien entró bien entró muy bien jugando por banda hubo una que le pegó fuera del área y la alcanza a tocarla y pego en el palo lo vi bien lo vi bien en todo el frente de ataque y a Lorenze le cae perfecto a Lorenze le faltaba un goleador le faltaba el goleador a Lorenze con Sacha Escobar de verdad jugó muy bien el partido muy muy bien en el partido y Lorenze va a pelear una clasificación a su americano o libertadores lo torió al Aucas hasta goles escuchaba en el final del partido y yo también creo mención especial para los extranjeros de Barcelona que ingresaron muy bien tanto Bello como Riveros que golazos de ambos los dos los de Bello es bajarse el avión y claro hay que tener mucha personalidad mucho carácter y talento y a Lorenze es un jugador de selección bueno votemos muchachos Arce Parrales Bello o Riveros tu marido Mave vota por Arce ¿no? no sé ya me pusieron a dudar usted lo propuso sí, sí yo lo propuse pero me ponen ya, ya voy a ir hasta el final aquí a la gente que está en el chat a votar ¿quién dicen? Riveros Arce Bello o Miguel Parrales ¿qué dice Joaco? yo voy con yo pensé que también iban a proponer a Johan Julio pero voy con Arce con los números que tiene el empujador hacer gol es muy fácil empujarla saber meterla es muy fácil es muy difícil dijo Javier en algún momento lo voy a sentar a Javier bien a ver ahí va Javier dijo meterla es lo más difícil y Arce la sabe meter claro claro sí vea hay que saber el arte de meter señor hay que saber hay que saber el arte de meter y Arce es un especialista en meterla así que bueno ya votaron los dos yo me sumo a su votación Johan Julio fue el enchufado ayer hoy Alex Arce el romperredes de liga deportiva universitaria que no solamente romperredes sino un montón de récords en el fútbol ecuatoriano Alex Arce el enchufado gracias a Tubos Pacífico por supuesto Tubos Pacífico que si buscas tuberías de alta calidad de seguridad solo Tubos Pacífico te ofrece tuberías plásticas 100% libres de plomo con la mayor resistencia al aplastamiento e impacto Tubos Pacífico calidad que fluye presentamos el Out of Context en Federación Postera y siempre con Alfonsito ahí que ya está relatando ahora en señal abierta el Out of Context que llega a ustedes gracias a Katuk en este momento de la noche ya da un poquito de hambre mañana a la hora del almuerzo si usted no sabe cómo pedir su almuerzo por supuesto hágalo por Katuk porque llegó Katuk la app donde la gente más bacán pide todo y donde podrás encontrar absolutamente todo lo que necesitas supermercados restaurantes y mucho más que esperas para tenerlo contigo Katuk disponible en Google Play y en Apple Store Katuk presenta el Out of Context como todas las semanas y es que el banal no deja de ser nuestro fiel compañero en el Out of Context y por supuesto ayer llamó la atención explotó nuevamente las redes sociales y con su entrada magnífica en el gusanito ¿Chipi le gusta el gusanito a usted? no, no, no era mucho del gusanito ¿no era fan del gusanito? no, no mucho ¿a usted, Joaquín? medio aburrido aburrido me parecía siempre ¿no? ¿a usted, Joaquín le gusta el gusanito? sí, sí, sí yo tengo hija en ese gusanito estaba más trepado y todo la banana también no sé si a usted le gusta la banana treparse en la banana claro, claro allá en Salinas obvio, obvio en la playa en la playa obviamente sí, sí pero el bananerito hizo su entrada magistral y mejor para no contárselo véanlo ustedes mismos go, go. 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 ¡Gracias! El Bananerito. ¿Quién es el Bananerito? ¿Quién está dentro del Bananerito? Por Dios, hagamos una investigación exhaustiva, así como la mano del primo. Y más casos, ¿quién diablos está detrás del Bananerito? Porque aparte baila muy bien, ¿no? Baila muy bien el Bananerito. Y ha sabido manejar bien para manejar el gusanito en la cancha. Es completo el Bananerito, es completo. Yo hasta ahora no lo conozco en persona. Nos tomamos la foto en el Summit. Y de verdad, me sorprendió que me conozca las palabras de lógico. Pero él sabe que lo apoyamos acá todito. Como operación postera, de manera individual, lo mismo. Y de verdad que es una mascota que ha marcado diferencias, que hace mucho tiempo no pasaba. Muchos equipos han intentado y no podían. Hasta que llegó Bananerito y con su carisma, estaba aquí la parte toda. Hasta en las fiestas de Machala estuvo el Bananerito. Así que le enviamos un abrazo, Bananerito. Le hicimos extensiva la invitación para que venga acá a Federación Postera. Ojalá que cuando se enfrente a un equipo de Quito, puede estar con nosotros el Bananerito. Sería espectacular. Seríamos. Así que, felicitaciones. Videos, por cierto, de Mayra Bayas, que estuvo en el borde del campo. Y de Josué Narváez. Gracias a los colegas, por supuesto, citamos cuando utilizamos sus videos. Pero hay una noticia. Sí, una noticia. ¿Qué es esto que se viene? Cambiando a otra disciplina. O sea, nos vamos de polo a polo. Sí, ahora los Juegos Olímpicos. A veces, Chipilazo. A veces, Joaquín Saavedra. Atención, Joaco, atención. Ser bien dotado, te juega mal. Epa. Vamos a sacarlo del paquete. No puede ser. ¿Qué? Mejor miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren, miren. Qué bárbaro. Sin palabras, se quedó Mabel. Creo que tienen que poner otra vez el video. Repítalo, repítalo. Para que se las baba. Me acerqué a la cámara. ¿Qué es esto? Por Dios, ¿qué es esto? Miren, salta. Ay, ay, ay. Un programa serio. Y vean lo que pasa fuera del contexto, pues, el out of context. Imagínense el chipilazo. ¿Le pasaría eso a usted, Joaquín, o no? Yo estoy en sangre. Mentira, mentira. ¿Por qué se enoja, Joaquín? Se enoja. No, ayúdame, no. Yo estoy tranquilito, yo estoy bien. Pero rezoname. Ríase. ¿Por qué se enoja, Joaquín? Me parece que no tiene nada que ver, pero esto es clarito. Hay los que tienen sangre y los que son team carne. Ah. Yo soy team sangre. Eso no sé qué significa. Según el bombeo de sangre que yo... No. Ya estamos fuera de horario familiar, así que no se preocupe. Caso 45. Estoy tranquila, yo. Ojalá que mi mami no vea este programa. Mabel se acercó a la pantalla para ver bien. Es que tengo miopía y la pantalla está un poco lejos, así que ustedes entenderán. Pero hasta desde acá... La que tenía que opinar era Mabel y nos hace opinar a lo que sí o no, sí. Claro, claro. Eso me gusta, me gusta. Pero bueno, ahora... Hay más, hay más en los Juegos Olímpicos. Sí, en los Juegos Olímpicos le ganaron a Simon Biles, la maravillosa gimnasta. Ya que estamos a quedarme una mujer, pues ya que estamos, ya un poco todo. Sí, la maravillosa... Póngale, póngale, póngale la imagen para que vea Joaquín. La maravillosa gimnasta estadounidense que obviamente no pudo conseguir la medalla de oro en la prueba de piso y le ganó Rebeca Andrade, pero en medio de la presentación Biles y Chiles homenajearon a Andrade en el podio. Una imagen que la recordaremos siempre y que por supuesto es de estas actitudes deportivas que a todos nos agarran. Sí, importantísimo. De lujo, de lujo el ingreso de Simon Biles y luego el reconocimiento de Chiles sobre Rebeca Andrade. Y ya le ganó un montón de medallas, pero en esta ocasión terminó ganando la deportista brasileña. Eso entonces hoy en el suite presidencial. No sé si nos giran un poquito el monitor ahí para poder checarlo, muchachos. A ver si le giramos un poquito el monitor para vernos. Eso en torno a toda la información que hemos tenido hoy. ¿Qué se viene esta semana? La presentación de Beca Ceci. Así es, la presentación que se espera para este día miércoles. Así que veamos lo que sucede con nuestra trilla. Tiene muy pocos días para trabajar, ¿no? De cara a su primer partido con Brasil. Ojo, ojo, el miércoles también el AVE 25 versus Emeleco. ¡Epa! Y hay otro batacazo. Sí, sí, sí. Que yo no me sorprendería si AVE 25 se llevan la victoria, la verdad. No, y... Va a ser bravo para Emeleco ese partido. Y con el cumpleañero Antonio Valencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y está... Y Jefferson Montero, la turmina que va a jugar. Jefferson Montero, que ya debutaría con la Binotín. Claro, ahí está entonces el tumbaco AVE 25 enfrentando sus partidos. Eso sobre el AVE 25 de tumbaco. El cumbayá, en cambio, en la lona. De mal en peor, en la lona. Salió el rome en tapio. Pero ya están pagando directo a los jugadores. Sí, eso es bueno. Sí, lo dijo Miguel Ángel Or, ¿no? Están pagándoles directamente a los jugadores. Entonces, el nuevo interventor Nelson Aguirre es hermano del dueño de Inmaura. De Luis Aguirre, me parece que es el nombre. Dice que no hay conflicto de interés y que él va a poner la casa en orden. No quiere beneficiar a nadie sino a la institución. En un mes máximo vamos a arreglar todo, dijo Aguirre. Y eso que le leía a Miguel Ángel Or, ¿este partido es a puertas cerradas? Porque no tienen para pagarle a los de seguridad. Lo dijo Nelson Aguirre. Recibí el equipo con 300 dólares en la cuenta. 300 dólares en la cuenta. Y para un partido que no me va a convocar público, en medio de todos los problemas económicos que tenemos, no lo vamos a jugar con afición porque más gastamos en logística, en seguridad, que lo que recibimos en cuanto a taquilla. Así que, a puertas cerradas. Increíble. Se jugó a puertas cerradas el partido hace pocos segundos, ¿terminó? Hay antecedentes de esto. Ya pasó una vez. El Cumbaya una vez ya jugó sin público. No, con el Cumbaya mismo, pero en general con otro en el fútbol ecuatoriano. Por el tema de seguridad. Otra cosa es que por una hinchada, por un lanzamiento, por un pacto, por una acción. Pero por decisión propia que tú digas, no, yo no voy a dejar nada. El Cumbaya en la etapa anterior no recibió público de un partido porque no habían sacado los permisos para hacer el encuentro. Es increíble. El tema institucional en Cumbaya sí deja mucho que desear. Ojalá que lo puedan arreglar. Como se lo dijimos de Rommel Tapia acá en el suite presidencial, le entrevisté en la radio a Nelson Aguirre, le dije esperamos lo mejor para el Cumbaya y que se pueda arreglar su situación. Nos despedimos muchachos, nos encontramos mañana en el suite presidencial express para hablar de BKC, su llegada y toda la movida que se viene esta semana. Fuerte abrazo, Joaco. Un abrazo, Chip y Mabel, un abrazo para todos. Cuidado en los saltos, vea, no se ponga bravo, señor Salerno. Mabel. Tendrás cuidado cuando salte. Pero bueno, en fin, nos encontramos mañana en el suite express a las 16 horas. Exactamente. De cada martes a viernes. No se despeguen en nuestras redes sociales, Federación Postera, en Instagram, en TikTok, en X y aquí en YouTube. Denle click a la campaña. Y lo de William Pacho, Mabel preparó un video top de el billete que llegará a todo lado por lo de William Pacho, el independiente, el Eintracht Frankfurt, cuánto recibe y el propio William Pacho, cuánto va a recibir. Ya lo pueden ver en Federación Postera. Fuerte abrazo para todos. Gracias por habernos acompañado. Síguenos en todas las redes sociales. Somos las noticias más FIFA, Federación Postera. Fuerte abrazo. Buenas noches. Bye, bye. Chao. Chao. Permiso, señor Gábela, chao. Sácatela. Tu voz pacífico, el arte de lo resistente. Llegó un app que simplificará tu vida. Resuelve todo desde donde estés con Katuk. Solo bájate el app desde Play Store o App Store y empieza a facilitarte la vida haciendo de todo a través de Katuk. Llegó Katuk. ¡Vamos! Juntos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.